¿Qué transa chavos? Bienvenidos más a una sesión especial de GamerMust que es... Vamos a hablar de las 10 cosas que odiamos siendo gamers. De los gamers. Así es, y aquí iniciamos con estas 10 cosas que odiamos y de los gamers que aquí se van a identificar yo creo muchos. Sí, los vamos a identificar. Eso es para todos, aquí vamos a ganar parejo. Parejo, 5 y 5 de Dragon y de su servidor Changuito. Iniciamos. Vamos a empezar con estos puntos del gamer con el mal perdedor. Aquel tipo gamer que aunque tú le ganes de buena manera nunca lo va a aceptar, claro que no. Ya sea que porque te dice que tiene lag, que porque no le sirve el botón de cualquier cosa o porque te va a poner mil pretextos y tú nunca lo vas a sacar de su tema. O sea que gamer mal perdedor. Pues bueno, también tenemos el uno más que tú. Aquel güey que siempre que cuando terminas un juego es que yo desbloqueé todos los logros. Es que yo hice todos los mayor puntajes siempre o cuando estás jugando en línea el güey que está ahí fregui fregui diciéndote. Es que yo llevo 10, ¿tú cuántos llevas? O sea, este siempre va a tener la razón. Y si tienes una consola, ay yo tengo dos. Y si tienes dos controles, ay yo tengo tres. Este es el uno más que tú, que todos, todos odiamos. Otro, claro, está el Fifi Gamer. Aquel cabrón que te va a decir que tiene todos los juegos, todas las consolas. Que eres un pobre porque nada más tienes tu Xbox con cuatro juegos y uno descargado, ¿verdad? Tú el tiempo te va a estar chingando que, que, que pobre, ¿no? Eso es el gamer Fifi. Nos caga, sí, claro. El gamer presumido loser. Ay, este es fantástico este gamer. El gamer que siempre dice que acabó todos los juegos de pelea, que ya probó toda la saga de Assassin's Creed, que ya acabó todos los FIFA, que ya probó hasta juegos que ni siquiera han existido. ¿Cómo es posible? Así es, el gamer presumido loser o el loser presumido. Este tipo de gamer rondan por todos lados y cuando te tocas, te hacen enfadar porque estás jugando y te hacen enfadar. Y dices, pues bueno, vamos a meternos uno contra uno. Pues igual que el gamer, el mal perdedor, siempre busca un pretexto para decir que, ay, es que, este, no me acomodo con tus controles. Ay, es que, en mi consola se juega mejor. Ay, es que, no estoy acostumbrado a jugar a 60 FPS. No, para nada. Eres el gamer loser presumido. Otro es el gamer machista. Oh, esa es la contraparte de la anterior. No te puede ver que le ganes a una mujer porque, ay, este, no, le di chance. Este, ay, está jugando una mujer, este, tal juego, en que se ve unos tutoriales para que aprenda. Digo, o sea, güey, también es un gamer como nosotros. No porque ser mujer no quiere decir que sea menos o más que uno, ¿verdad? Tenemos otro que es el gamer elitista. Este gamer elitista, pues es como un servidor al final de cuentas, ¿no? De aquí los jugadores que, pues, les gustan cierta clase de juegos y dicen, si este juego no tiene esto, no es bueno. Si este juego no tiene calidad gráfica, no es bueno. Si este juego no corre 60 cuadros a 60 FPS, no es bueno. Si este juego no está en mi consola, no es bueno. Bueno, el típico, y hemos conocido también a los que son, este, y queríamos hacerlo como en dos partes, pero hay que mencionarlo que el que es el chaburruco, que también dice que los juegos de arcade son mejores que los de ahorita, y que los juegos de aquella época tenían mayor dificultad que los de ahorita, y que siempre se está fastidiando que siempre los títulos de antaño son mejores que los de hoy. Claro que no, que también hoy en día hay buenos juegos. Tenemos ahí los de Naughty Dog, como The Last of Us, que es un gran juego, como los de God of War y otras entregas más, que la verdad son muy grandes juegos, y no necesariamente los de aquella época. Y hay para todos tipos de jugadores elitistas, que siempre quieren que lo que ellos tienen es lo mejor, y no es verdad. Y para variar, sin lugar a dudas, tenemos que mencionar al niño rata. Aquel chamaco, caguengue, pañaleudo, leche partida, o como se dice, que todavía tiene la leche en los labios, que está chifle, chifle. ¡Vente para acá! ¡Ayúdame! ¡Me están metiendo! Y está, fío y jode todas las partidas. Y para acabarlas, siempre lo encontramos comúnmente en juegos como Fortnite, o como juegos como Rocket League, en ese tipo de juegos mejor conocidos, y portados desde el grandísimo juego de Minecraft. Así es, el niño rata ya todo el mundo lo conoce, y todos lo odiamos, pero no lo tenemos que aguantar. Otro tipo de gamer, ¡ay! Es el acosador, no, 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 no. El típico gamer que nada más se le anda, que no puede venir una vieja en línea, o en cualquier lado, porque ahí está, de pinche acosador, cabrón. Estalquea su cuenta de Facebook, de Twitter, de Twitch, y pues digo, güey, esa es la cosa más normal del mundo, güey. Y lo peor de todo, es cuando son menores de edad. ¡Oh, mami! Carcel segura. Vamos al gamer violento. ¿Cuál es este gamer violento? Pues el güey que estás jugando en cooperativo, te da el madrazo, así, y te da el golpe, y qué onda, y empiezas a sapear, o avientas el control, o se enoja, o rica, o empiezas a decir, vos harías y aguas, porque este gamer es como el tipo malacopa, ¿no? En ese momento, es el que estás jugando bien tranquilo, y de repente empiezas a decir hasta vulgaridades por todos lados. Bueno, todos tenemos esa parte, pero hay quienes sí se ponen bien locos, ¿no? Y más cuando estás jugando en compañía de tus amigos, y nunca falta el güey que se pone bien agresivo, y eso que no ha tomado ni siquiera, un vasito de chela, así que el gamer violento, tomes o no tomes, te pones game a la copa, carnal, así es. Y el último, mi favorito, el fanboy, aquel, bueno, o el fanboy, ya sea de cierta consola, de cierto juego, de cierta saga, que dice que todo es mejor, que aboba te quiere decir que juegues tal juego, cuando sabes que tú no eres el tipo de gamer, aunque tú digas que no está mal el juego, te dice, no güey, juegalo, tú, no importa lo demás, pero pues si tú no eres el tipo de gamer para esa situación, pues entonces, no güey, no nos haces lo que me caga, y pues, ni hablar, lo que me caga. Y pues como saben chavos, estos fueron 10 puntos, que dijimos 5 Dracons, 5 yo, para ver las cosas que nos cagan de nosotros los gamers. Así es, si, hablamos, no solamente hablamos en general, también, entramos de alguna manera en ellos, todos los gamers tenemos un punto malo, todos debemos reconocerlos, a ver, ese punto malo, y la verdad es que, pues es para que más o menos te identifiques, en tu cual estás, nos lo escribas en la caja de comentarios, nos des un like, si te gustó este video, y un dislike, si te sentiste ofendido, jajaja. Y pues, ya hay que quitarnos esas manías, esas cosas que desagradan, a uno tan, bueno, a la gente, y a uno como videojugador, ¿no? Así es, así es, esto fue, la edición especial de las 10 cosas que odiamos de los gamers, o siendo gamers. Así es, y pues ya lo saben chavos, tú, con cuál te identificas. Genial, genial, pues ya saben, suscríbanse, darle like, activar la campanita de notificaciones, y estuvo con nosotros, en esta edición especial de Gamer Max, changuito, yo soy Dracón, y felices juegos. ¡Gracias!